saludos visitantes de chale web puntocom soy daniel reyes estoy aquí para traerles este vídeo y bueno se trata de una sopa conseguí por ahí en la calle se las voy a mostrar es de la marca ni sin es de la marca ni sin se llama club cap nodos cap nodos o cup no de les este es estilo diablo es el diablo esta madre diablo dice sabor habanero y limón por eso le llaman diablata esta es una cajita y en otro hay un vaso no 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 les de la marca ni sin me voy a quitar la cajita esto es pura basura como siempre ahí está miren ahí dice diablo club nodos diablo ahí es la tela es difícil es difícil alimentos para torturas por ahí en el canal bueno ahí te los voy a contar ahí está les cuento ya la abrí miren esta trae trae maíz choclo corn maíz choclo corn homini son como eso amarillo son como bolitas de maíz maíz deshidratado le voy a agregar su agua caliente y listo la ponemos aquí le ponemos un cuchillito encima por lo regular el ritual así lo marca así lo indica y nada vamos a esperar a que pasen tres minutos tres minutos y cuenta tiempo llevando 11 segundos bien mientras eso está voy a echarme un aperitivo siempre es bueno por aquí tengo ay mira es que es un vasito de aguapuerca saluta ah 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 abuelosco Qué fuerte estaba Pero está bueno Siempre es bueno tomarse un aperitivo Ok, les iba a comentar Aquí en este mismo canal De Youtube Ahí van a encontrar Otro video De la misma fecha que este En donde Hice lo mismo con una sopa Sabor camarón fuego Me gustó mucho, está buena Todo muy bien Lo único que sí vi Que es la cantidad, trae poca Trae poca cantidad Y nada No pasa nada Hoy estoy probando esta que se llama Diablo Les voy a decir qué tal está A ver si está En realidad sabrosa o no Aquí lo vamos a ver Bien, también les quería decir Que Por favor Suscríbanse a mi canal Den like Si este video les gusta Den like Si no les gusta Den dislike Pero déjenme sus comentarios Allá abajo En la cajetilla De comentarios Yo ahí con gusto Los atiendo Cualquier duda Cualquier sugerencia Muchas gracias Por todos sus buenos deseos Y por su apoyo Pollo Aquí al canal Para que siga creciendo Y ya creo que ya Ya van Ah sí Ya van a pasar Los tres minutos Y un limón Hay que ir partiendo El limoncito Eso es básico Yo creo que ya está Ya pasaron Los exactamente Tres minutos Ya la abro La retiro Más basura A este tipo De productos Les deberían De cobrar Más impuestos Hay mucha Mucha contaminación Le dejo El limoncito Mira nada más Ay, ay, ay Todo bien avestruz Y le voy a agregar También salsa Tabasco Fiasco Esta ya la conocen Todos Es clásica Creo que estuvo Hasta presente Cuando descubrieron Las Aquí dice Bueno Estuvo presente Durante la excavación De la tumba Del faraón Totankamón Echamos en chorro Ustedes Echenle Su salsa Valentindia Que tanto Les gusta No, oye Que con esta Se arma Ahora sí Voy a probar Esta cosa A ver Que tan Que tan Bueno está A ver Si está bueno O no está bueno A ver Si es cierto O no es cierto Sopanissin Sopanissin Si mira Si queda chida Sopanissin Esta si está Media Como que trae Más colorante La veo más De más color amarillo Así Ay es que también Trae los El maicito También trae El maicito Fue maicito A darle pues Venga Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos bien Es la diablo ¿No? No pica Al menos no No siento Que pique La textura De la sopa Es buena El sabor Es bueno El olor Es bueno En la pintura Si como que Está medio Como que está Medio raro El color Así de Se supone Que si es Diablo Es rojo Amarillo Acabamos Que fuera Pollo La verdad Sabe Como si fuera De Una sopa De pollo Que raro Diablo Pues ahí quedó Si está buena Si hace el paro Si te saca De un apuro Y más así Como la preparé Que delicioso Pues ahí quedó ¿No? Denle a like Comenten Ya saben Todos eso Comentarios Ahí en la cajetilla Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Bye